...tendrán en estos cuatro años que desarrollar una serie de iniciativas. Es absolutamente legítimo, por tanto, pensar en que, como dice la COTAD, se puede crear en los cantones que están adyacentes, en los cantones que pueden formar un continuo territorial, se pueden crear mancomunidades y en los discontinuos se pueden crear consorcios. Son formas absolutamente incompatibles con la Constitución, con la COTAD de compartir competencias que ya las tienen, pues solamente el que tiene una competencia puede suscribir un convenio de mancomunidad. Me parece que un debate que se ha explicitado, se ha hecho visible, público, a lo mejor inmaduro todavía, que es lo que está ocurriendo en el Guayas, está contaminando el debate de esta ley. Es absolutamente posible que en el Guayas se den múltiples posibilidades. Ahí hay unos municipios que quieren ser parte, si fueran todos podría ser una mancomunidad. Si es que hay discontinuidad, pues tienen que optar por la llamada vía del consorcio. Pero una y otra fórmula es absolutamente legítima y serán cuando se mancomunen, cuando asuman las competencias, tendrán la posibilidad de crear sus fórmulas compartidas. Pero la ley tiene que estar por sobre todo ello, la ley tiene que establecer qué hace cada quien una vez que se asumen las competencias. Esta ley entonces no puede crear dudas, no puede crear ambigüedades, no puede crear unas nuevas entidades. Fíjense que por ahí se advierte en ese adendum que a esta agencia nacional le va a competir formar personal civil para suplir a la policía. Si es que alguien tiene que empezar a pensar así, son hoy día los municipios. Mientras no hayan consorcios, mientras no hayan gobiernos regionales, los municipios deben estar pensando cómo hacerlo, de no hay que preguntarle al municipio de Quito. Y acaba de firmar un convenio con la policía. Supongo que el convenio incluirá un tiempo mediante el cual la policía mantiene todavía esta capacidad y esta destreza que ha adquirido en el tiempo a costa del Estado ecuatoriano y le irá transfiriendo capacidades de experiencia, pues todo su conocimiento a la municipal de Quito que irá supliendo con su propio personal, como dice la Constitución y la ley. Pero eso tiene que ocurrir en todo el Ecuador. Es cierto que los municipios más pequeños tendrán debilidades, pero no nos sorprendamos de que de pronto… Punto de información, señor asambleista Cordero, un minuto, por favor. Gracias, señorita presidenta. Para información del señor presidente de la Asamblea, el problema es que cada municipio no puede formar sus propios agentes de tránsito. Y es ingenuo pensar que cada municipio va a crear su propia escuela de formación de agentes. Por eso es que la formación de los agentes de tránsito va a ser a través de una agencia nacional, que es la que proveerá a los municipios, seleccionados por los municipios. El personal seleccionado por los municipios, pero capacitado por la agencia nacional de tránsito. Ese es el esquema que nos han planteado, que nos pareció aceptable, vino del propio gobierno, el esquema nos pareció aceptable. Ese es el rol que cumpliría la agencia nacional en cuanto a formación de agentes de tránsito. Pero no lo selecciona la agencia nacional, lo seleccionan los municipios. Los capacita la agencia nacional, un año, año y medio, dos años, lo que tome esta formación y especialización, y son puestos a órdenes de los municipios. Gracias, señora presidenta. Gracias, asambleísta. Continúa, asambleísta Cordero. Agradezco por la información, es útil, dicha así, no está escrita así. No está escrita así, vale la pena que revisen, porque no está escrita así. Está como una competencia, que en este caso se centraliza para transferir, para suplir lo que hace hoy día la policía, se crean estos agentes civiles. Me parece bien la creación, esa es una potestad que hoy día tienen también las universidades. De hecho, ya hay algunas universidades que están inclusive capacitando en el ámbito del transporte. Hay escuelas que están funcionando, me parece que en Loja hay una ya, y podrán crearse varios organismos de capacitación para lo que serían agentes del servicio de tránsito y transporte en el Ecuador. Pero la esencia no está ahí, yo acepto si es una mala percepción mía, será fácil eliminarla. Lo que no me parece estar claro es la propia concepción de en dónde empiezan y en dónde terminan las competencias, de lo que significa otra vez la rectoría. En el Ecuador, mientras no se entienda adecuadamente lo que significa la rectoría, que es una disputa para algunos de gestión, mientras se siga confundiendo la rectoría con la capacidad de disputar la gestión, seguiremos produciendo errores y nosotros estamos para impedir que se cometan errores. No puede ser posible que ahora se quiera, dice que la construcción está privativamente desde que el Ecuador se llame Ecuador, a los municipios le ha sido atribuida la competencia eterna del uso del territorio y entre ese uso son los municipios. Evidentemente la rectoría puede decir para que las vías sean más seguras, los carriles de circulación tendrán 3 metros 50 de ancho, entonces no habrán vías de tránsito vehicular de menos de 7 metros. Eso es ejercer rectoría, pero querer que los planos de las vías o los planos de los terminales se presenten a una agencia nacional, eso es un disparate que hay que impedirse de... Gracias.